Gracias por mantenerse en sintonía de esta emisión de noticias NBTV de inmediato avanzamos con las informaciones más destacadas en esta oportunidad vamos a ingresar en la triple W noticias 24.com que en este momento nos presenta Consejo Nacional Electoral de Ecuador afirma que existe una tendencia marcada y sugiere una segunda vuelta el Consejo Nacional Electoral de este país Ecuador sugirió que habrá un balotaje entre los candidatos presidenciales Lenín Moreno por el oficialismo y Guillermo Lazo de la oposición aunque no lo anunciarán oficialmente hasta completar el escrutinio esto precisamente ante las elecciones presidenciales que se están realizando en Ecuador avanzamos con más informaciones destacadas materia nacional Maduro aprueba más de 695 millones de bolívares para las actividades recreativas del carnaval el presidente de la república Nicolás Maduro aprobó esta importante cifra en bolívares para todas las actividades tanto deportivas como culturales que se están realizando en la temporada de carnavales 2017 avanzamos con más informaciones destacadas que en este momento nos presenta noticias 24.com en materia internacional Trump reforzará control migratorio quedan exentos los menores de edad indocumentados el gobierno de Estados Unidos precedido por Donald Trump dio a conocer hoy las nuevas directrices para proteger la frontera y llevar a cabo las deportaciones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos entre ellas aumentar a 15 mil el número de nuevos agentes dedicados a estas labores avanzamos con más informaciones inició la construcción del puente guanape 2 en el estado Vargas informó el ministro Salazar este martes comenzó la construcción del puente guanape 2 obra que conectará los sectores este y oeste del estado Vargas con la meta de estar 100% operativos en el mes de junio próximo informó el ministro de obras públicas César Salazar Colts junto al gobernador de esta entidad Jorge Luis García Carneiro avanzamos con más informaciones Saad la posibilidad de retomar el diálogo entre el gobierno y la oposición no está truncada el defensor del pueblo Tarek William Sada aseguró que la posibilidad de retomar el diálogo entre el gobierno nacional y la oposición no está truncada esto declaraciones ofrecidas ante la negativa de miembros de la oposición miembros por supuesto de la mesa de la unidad democrática quienes aseguraron que no se volverán a sentar en las mesas de diálogo con miembros del gobierno debido a que no cumplen los acuerdos establecidos en las mesas de trabajo nosotros en este momento avanzamos con más informaciones destacadas lo vamos a hacer en materia regional debido a que el cuerpo de bomberos del municipio Iribarren realizó una protesta a las afueras de la alcaldía de nuestra municipalidad exigiendo mejoras en su salario el teniente luis martínez del cuartel de bomberos de barquisimeto exigió el aumento salarial ya que el pago que reciben es insuficiente para cubrir sus necesidades este es jorge martínez funcionario del cuerpo bombero del municipio Iribarren perteneciente a la sección de operaciones efectivamente nos encontramos hoy acá en las instalaciones del cuerpo bombero haciendo una exigencia y manifestando una serie de deudas que nos tiene la alcaldía para con nosotros principalmente la dotación de uniforme el pago de uniforme de hace tres años aproximadamente la diferencia de homologación los sueldos que la mayoría de los funcionarios estamos por debajo del sueldo mínimo y por la situación y la realidad actual la inflación nos ha arropado de tal manera que ya el cuerpo bomberos no da para más muchas veces hay funcionarios que no pueden dirigirse a sus puestos de trabajo ya que no cuentan con un pasaje para dirigirse allá los estatiques hay una diferencia de una homologación que nos dio el gobierno nacional y de los cuales eran 19 millones y fueron cancelados 12 por lo cual quedó un remanente de 6 millones millardos y medio de bolívares que en realidad no sabemos dónde fueron a parar ni dónde están nadie nos da respuesta de eso también el tabulador tenemos estamos exigiendo el pago del tabulador como le dije anteriormente muchos de los bomberos de los funcionarios estamos por debajo del sueldo mínimo y entonces no puede ser posible que nosotros como servidores públicos que estamos arriesgando nuestras vidas por las comunidades estemos pasando por una situación tan deplorable como la actual soy el ingeniero jesús peña con 31 años de servicio en esta institución nosotros hicimos llegar a ellos un proyecto hace en 15 días un proyecto de salarios donde nosotros estamos por debajo de lo que es el salario mínimo y por debajo de lo que es el salario de la alcaldía municipal le hacemos un llamado al alcalde alfredo ramos donde nosotros les exigimos que la profesionalización de todos los profesionales de nuestra institución se acorde a la misma profesionalización de la alcaldía finalmente le hacen un llamado a la alcaldía del municipio y barren para que se aboquen a la problemática que se les ha venido presentando y se les cancele dignamente quien reporta para ustedes francis torres continuando con informaciones destacadas en materia regional el alcalde del municipio y barren alfredo ramos presentó este martes su memoria y cuenta del año 2016 el alcalde del municipio y barren dio inicio a la redicción de cuenta públicamente ante el pueblo barquisimetano del año 2016 fueron atendidos nada más con todos los programas sociales 94 mil ciudadanos de barquisimeto y del municipio y barren eso representa casi el 10 por ciento de la población ninguna alcaldía y les puedo dar esa cifra ha atendido proporcionalmente a sus ciudadanos como lo hemos hecho nosotros en la alcaldía del municipio y barren estoy hablando de 94 mil casi 95 mil personas atendidas con todos los programas sociales y eso quiere decir que nosotros a pesar de todas las dificultades que hemos tenido hemos invertido en la gente la en materia de obras hicimos una inversión importante para las vitrinas urbanas y para la inauguración de algunas algunas vías importantes para integrar la ciudad me refiero a la prolongación de la avenida los horcones que prácticamente está beneficiando a todos los sectores alrededor de esa avenida estamos hablando de cerritos blanco estamos hablando de ruiz pineda el sector de los cerrajones porque es la manera de integrar a la ciudad a todos los sectores incluyendo los sectores populares de igual manera lo que es la avenida jardines del aeropuerto que también tuvo una inversión importante que la culminamos su primera fase el año pasado y en este momento por supuesto también estamos haciendo inversión muy pero muy alta en la parroquia juan de villega en todo lo que es la rehabilitación vial de la antigua vial tocuyo por ejemplo ahorita se están colocando aproximadamente 300 toneladas igualmente el día de ayer ya prácticamente tenemos rehabilitada toda la vía desde el cerritos blanco hasta el sector de la apostoleña la idea es cubrir la rehabilitación total del antiguo vial tocuyo eso va a beneficiar aproximadamente 300.000 personas de igual manera se está rehabilitando poco el programa del bacheo en el centro de la ciudad me refiero pues a las parroquias concepción catedral y santa rosa hemos podido aumentar el salario mínimo porque hasta ahora el gobierno no nos ha enviado los recursos una vez que tengamos los recursos que yo estoy seguro no van a ser completo de toda manera nosotros buscaremos de los recursos propios para honrar los compromisos con los trabajadores municipales finalmente destacó que no se ha concretado el aumento salarial a los trabajadores del cuartel de bomberos de barquisimeto ya que no ha recibido los recursos de parte del gobierno nacional quien reporta para ustedes francis torres en otra información destacada la gran misión vivienda venezuela ha construido hasta la fecha un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil noventa y nueve vivienda información proporcionada por el ministro del poder popular de vivienda y hábitat manuel quevedo hemos recibido el reporte de todos los estados hemos llegado a una meta articulando todo el sector público los entes ejecutores el poder popular el 0800 mi hogar un programa dirigido hacia la clase media así como el programa a través del sector privado la cartera hipotecaria todo el esfuerzo de la gran misión vivienda venezuela y hemos logrado una meta de un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil noventa y nueve viviendas son viviendas que hoy se constituyen hogares de la patria y tenemos asegurada la vivienda un millón quinientos mil para nuestro pueblo felicitamos a todos los misioneros las misioneras de la gran misión vivienda venezuela por tanto esfuerzo a los trabajadores las trabajadoras a los órganos estadales a nuestros coordinadores patriotas que están al frente de este descomunal esfuerzo que hace posible que la revolución bolivariana esté hoy reivindicando a nuestro pueblo desde el estado zulia estamos celebrando uno de los estados con mayor ejecutoria de vivienda vamos a pasar una inspección a uno de los desarrollos más grandes que tenemos en el municipio maracaibo en el desarrollo brisa del lago allí está previsto la construcción de 2.300 apartamentos ya están 460 listo estaremos inspeccionando son viviendas para nuestro pueblo que permiten un acceso gracias a todo el esfuerzo que hace el gobierno bolivariano no sólo en los financieros sino en los materiales específicamente en los financieros por instrucciones el presidente nicolás maduro moro estamos aprobando por parte del fondo simón bolívar para la reconstrucción 1800 millones de bolívar destinados 1200 para la compra de material y 600 millones de bolívar para la ejecutoria de las obras para que no se detengan la gran misión vivienda venezuela va a seguir avanzando avanzamos con más informaciones en esta oportunidad el colectivo de plataformas de periodistas en venezuela se pronunció ante la salida del aire de cnn en español asegurando a través de un comunicado estar de acuerdo con la medida establecida por el gobierno nacional nuestro gobierno bolivariano parte de cada uno de nosotros ya que estamos en un sistema democrático participativo y protagónico apoyamos y defendemos la decisión soberana de sacar del aire a los farsantes y guerreristas camuflados de productores televisivos como lo constituye cnn en español no podemos aceptar que sigan unificando un mensaje de guerra de odio y de silencio de la realidad venezolana la campaña mediática sigue en su insistencia para crear condiciones que le abonen a una intervención ahora no sólo territorial sino mental y de impulso a la entrega de que el capital viene a salvarnos de todos los males venezolanos y venezolanas larences sólo la fuerza de nuestro simón bolívar y los caminos abonados de lucha y cambio que nos dejó el comandante supremo hugo chávez se convierten en nuestra creencia de que estamos hermanados en defender nuestra nación y las conquistas de espacios por la paz por si queda duda de la capacidad organizativa y espiritual de nuestro pueblo venezolano y la arena para afrontar las dificultades recordamos el episodio en el 2004 cuando eeuu viola de nuevo el derecho a la autodeterminación y soberanía de venezuela igualmente nos sumamos a los reiterados llamados de paz de concordia de trabajo productivo y de revisión de las políticas de estado que siempre ha realizado el presidente de la república nicolás maduro hijo de chávez y creyente de la sabiduría del pueblo venezolano así que a todos ustedes les llamamos a que nos sigan si tienen sensibilidad de defensa de esta patria a que nos sigan con numeral paso al frente por la paz en este momento compartiremos con ustedes información destacada en materia internacional y es que el presidente de eeuu donald trump está implementando nuevas medidas migratorias para evitar que continúe incrementando este número en dicho país eeuu se hizo grande con la inmigración y está listo para tensar el eslabón más débil si la política de obama se centró en la persecución y expulsión de aquellos inmigrantes que hubiesen cometido delitos graves ahora se prepara la apertura de la persecución a todos los que carencan de documentos en regla 11 millones de personas la mitad mexicanos están a la expectativa el presidente ha anunciado que esta semana hará pública su nueva orden entre tanto los borradores circulan por donde donde quiere algunos han sido desmentidos y otros han sido corregidos sin embargo como los publicados se establece que estarán anunciando nuevas medidas migratorias ante el incremento y el número extenso de personas pertenecientes en su gran mayoría a méxico también estarán siendo investigados y por supuesto estarán siendo expulsados barreras y documentos en regla en especial en el capítulo ejecutivo están nombrándose las nuevas medidas que se estarán realizando desde eeuu para disminuir esta gran cantidad de inmigrantes hasta ahora esta modalidad de expulsión se está aplicando a aquellos inmigrantes que hubiesen pasado menos de dos semanas en el país y estuviesen a no más de 160 kilómetros de la divisoria pero los borradores indica que se pretende anular los límites geográficos y extender su aplicación a todos aquellos que llevan hasta dos años en el territorio estadounidense fuera de estos planes queda según los borradores el programa de obama destinado a proteger a los personas que todavía poseen sus documentos en regla los menores estarán fuera de estos nuevos reglamentos que se estarán aplicando próximamente por el gobierno de eeuu estas son declaraciones realizadas por su presidente actual donald trump quien aseguraba que estará aplicando nuevas medidas para disminuir los altos registros de inmigrantes perseguiscientes a este país nosotros avanzamos con otra información destacada en esta oportunidad en materia deportiva y es que la pasada campaña de junior guerra se volvió parte fundamental en la rotación de los serveros de este país también representado en la marca deportiva quien dejó precisamente 9 a 3 con la efectividad de 2.81 en 20 presentaciones debido a esos números guerra es el principal candidato para abrir el juego inaugural de los cerebros de los cerezos cuando éste se enfrenten a los rankings colocando el tercer día de abril los criollos también quieren dar la pelea desde la caja de bateo cuando le llegue la hora para presentarse en el home y este eso podrá presentarse desde este lunes guerra participó en las prácticas de bateo con el resto de sus compañeros para mejorar este efecto en el juego y poder ser los campeones en esta temporada aseguraba que todas las preparaciones y todos los esfuerzos que está realizando son para poder realizar una victoria precisamente ante este año 2017 por supuesto superar sus estatus personales que hasta ahora ha sido eficiente por parte de este jugador que espera grandes resultados por supuesto de junior guerra nosotros con esta información deportiva ponemos punto final a la presente emisión de noticias nv tv quien tuvo el placer de acompañarles una vez más en nombre de todo el equipo maria laura martínez por supuesto la invitación a que usted pueda mantenerse informado las 24 horas del día siguiéndonos a través de nuestra página en internet triple doble b noticias parquisimeto punto con el primer periódico digital de centro occidente también les invitamos a que pueda continuar disfrutando de la excelente programación de somos tv